con mucha personalidad. Ay, padre. Me da mucho gusto verte, María. Muy buenas tardes. Gracias, padre, igualmente. Buenas tardes. Ya decimos que le da usted a María, a María, a María. Bueno, este, hoy estamos celebrando a San Narciso. San Narciso de, ay, se me olvidó cómo se llama el lugar este de... ¿De qué? ¿Nao? No, es de España, de un lugar de España que se llama... No, es de España. Ah, bueno. ¿De dónde? De España. Sí, pero el lugar... Cataluña. Así como Gaudí, Gaudí, ya... Se me olvidó, bueno, pero... Y se me olvidó, mira, este Alzheimer es que no me deja, caray. Bueno... Ay, padre, está tan nuevo. Es muy interesante porque este santo, Patrono de España, de este lugar de Goduña... No me acuerdo, Goduña. Bueno, este, él murió, era obispo, y murió siendo mártir junto con su diácono. Hay una leyenda muy bonita que dice que en el año 1200 y tantos, cuando Francia invadió España, de la tumba de este santo surgieron un montón de moscas que atacaron a los franceses y los hicieron huir. Bueno, ese es un punto anecdótico. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de un sacerdote muy querido de nuestra diócesis. Él nació en Nueva York, Colombia. Y después fue adoptado en Michoacán. O sea, estuvo en Michoacán y realmente la gente de Michoacán le robó su corazón. Así que por eso dice que es adoptado en Michoacán. Y fue ordenado en Colombia. Justamente hoy hace 31 años, en 1989. Y tenemos la fortuna de tenerlo aquí en la diócesis de Stockton. Y es el encargado del movimiento de renovación carismática. Es el padre José Domingo Ruiz. Así que van nuestros saludos, nuestra felicitación. Porque supo decirle a Dios, sí, señor, aquí estoy para servirte. Y lo ha hecho muy bien. Es un sacerdote excelente que yo le tengo mucho cariño. Va mi saludo. Y hoy mi hermano, Sergio, estaría cumpliendo 20 años como canónigo. Así que, aunque ya está jubilado y está cuidando a mi hermana Estrellita, es un sacerdote que siempre tiene mucha sabiduría y que sabe de todo. Ayer me informó algo que yo no sabía de la película Wall-E. Me dice, ¿sabes por qué le pusieron Wall-E? No, dice por Walt Elias Disney. Entonces le pusieron Wall-E. Así que mi hermano Sergio, un saludo para él que no me ve en el radio porque no sabe cómo entrar a YouTube. Ya le estoy explicando, pero a ver. ¿Y qué más? Pues me alegra mucho estar con ustedes. Gracias por su paciencia. Les recordamos que pueden accesarnos, aquellos radioescuchas que nos están oyendo por radio ahora, nos pueden ver a todo color, vía Facebook o YouTube entrando a Unidos por Cristo y María Oficial en Facebook. Y creo que estamos en vivo. Todavía no me muero, por eso estamos en vivo. Y pueden entrar a YouTube. Ese sí es diferido porque lo suben cuando les da su regalada gana. Pero pueden verlo por U, las iniciales de Unidos por Cristo y María, U-P-C-M Oficial. Ahora, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, chisme o comentario, ahorita, mientras no nos informen lo contrario, más bien hagan las preguntas antes del programa porque no siempre tenemos a alguien que atienda las llamadas. Hoy, María, ¿tenemos a alguien que esté atendiendo las llamadas? Sí, padre, gracias a Dios tenemos a alguien que va a atender las llamadas, pero creo que ya son suficientes las preguntas que tenemos aquí, porque no las va a alcanzar a contestar. Seguramente que no, pero de todas maneras, las que no contestamos hoy son acumulativas. Las contestaremos después. Y también quiero recordarles, bueno, que pueden llamarnos a esta estación de radio, no solamente para hacer preguntas o comentarios o contarnos algún chiste. A toda la gente le está dando por hacer adivinanzas. Y, pues, más que adivinanzas, me gustaría que nos platicaran algún chiste, alguna anécdota o algo. El programa es de ustedes y lo hacemos como a ustedes les dé su regalada gana. ¿Qué otra cosa? Ahora estamos en campaña en la estación de radio porque esa estación de radio, como ustedes saben, no tiene patrocinadores. Es decir, que contamos con la buena voluntad de los feligreses. Así que, todos nuestros queridos radioescuchas, si son tan amables, por favor, mochense con la feria para que esta estación de radio pueda seguir operando y comunicando el evangelio. ¿Y cómo pueden hacerle? A ver, padre, díganoslo así como estilo chilango. Bueno, les voy a platicar de que llegó un padrecito a Tepito y, pues, era un español y dice... La iglesia estaba en una mala situación y le dice... Amadísimos hermanos de Cristo Jesús, os exhorto en vuestra benevolencia que seáis de los más generosos y depositéis en los cepillos vuestro bolo para poder levantar una digna morada a nuestro divino Salvador. La gente no daba dinero. La sacristía contando tres, cuatro pesitos que cayeron, dice... Jolín, es hombre, que esos mexicanos son de los más amarretes, no sueltan un duro. Y el sacristán dice... Pues es que, padrecito, pues es que no lo entienden. Deme chance, yo les hablo y va a ver cómo la gente coopera. Dice, bueno, vamos, anda. Al cabo que no tengo nada que perder, anda. Aquellos y aquellitas, esos niñeres, aquí el ruco este del ropón dice que se mochen con la luz para ponerle su cantón al chavo chuy. Así que ya saben, así, voytelas con la feria. O como quien dice, chatos, hablando se entiende la gente. Entonces, no sean gachos y mochense con la feria. Oiga usted, porque aquí, como quien dice, la estación necesita de su aporte, de su ayuda. Y no se hagan guajes. Y nos pueden mandar a su cheque o money order a la dirección de Unidos por Cris y María. ¿Qué dirección? Es PO Box 3193, Modesto, California, 95353. Y además, si quieren donar por medio de tarjeta de crédito o de débito, pueden llamar al número de la librería. ¿A qué número es? Al número 209-225-2317. Otra vez, para que se mochen. 209-225-2317. Y tenemos una manera nueva, padre, por medio de Paypal, la cuenta de Paypal, también. También pueden entrar por ahí a la página de internet de Facebook, Unidos por Cristo y María Oficial. Y en la parte superior de nuestra página va a encontrar un vínculo que está ahí, le va a hacer clic y ahí puede donar por medio de Paypal o tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Así que ya saben, ni moches ni con la feria, porque esa estación tiene gastos fuertes y depende completamente de la buena voluntad de los feligreses. Bueno, pues ya que hicimos el comercial, digo, perdón, además tengan en cuenta que es deductible de impuestos. En lugar de pagar el gobierno, lo pueden deducir en los impuestos y eso que ustedes dan, Dios se los va a pagar con muchos hijos. Cuando menos con muchos intentos, qué caray. A ver, ahora sí, ¿tenemos alguna pregunta, mi querida María? Sí, padre, mire, está por aquí una pregunta donde dice que un diácono le dijo a un peligrense que era un mal guerrero o un mal servidor por votar por los demócratas, porque ellos van, o sea, ellos aceptan el aborto. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Que ese diácono está muy mal informado y que habría que darle un jalón de orejas y un coscorrón por menso. ¿Por qué? Porque no está actuando de acuerdo a las normas de la iglesia. En la convención republicana hubo una monjita taruga, también taruga, que dijo que lo había consultado con Dios, pero no lo consultó con Dios en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo. Le llamó equivocadamente. Está como el presidente George Bush, que dijo que Dios le había inspirado, que era una guerra justa la del Golfo, en tanto que Juan Pablo II le llamó ocho veces en ese día a George Bush para decirle que diera paso al diálogo y a la diplomacia. Pero estaba empeñado en hacer una guerra y justificó que era Dios. Muchas veces el diablo se disfraza en forma de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa con este diácono? Que ni siquiera está actuando ni hablando en nombre de la iglesia. La iglesia no puede favorecer ningún partido político, ni puede decirte por qué partido votar o por cuál no, porque no es la actitud de la iglesia. Sin embargo, la iglesia debe de formar conciencias en los peligreses para considerar el voto en favor de los valores cristianos. Ah, pero es que ese partido político está en contra del aborto, por eso hay que votar por él. Sí, pero está en contra de la vida, está en contra de la dignidad, está en contra de la igualdad, está en contra de la migración, está en contra de la unidad de familias. O sea, no hay que tomarlo solamente en un aspecto, hay que considerar lo que es ecología, lo que es relaciones internacionales, lo que es respeto a la dignidad de vida, lo que es respeto a las familias, lo que es apertura a... Miren, no se los voy a decir de mi memoria, sino más bien la doctrina social de la iglesia nos enseña. Los principios y temas de la doctrina social de la iglesia católica deberán de ser el marco moral desde el cual abordemos todas las cuestiones en la arena política. Entre esos principios se encuentran los siguientes. Fíjense que bien, no es solamente antes de nacer, sino cuando ha nacido, que tenga respeto a la vida y a la dignidad de cada persona humana. Los derechos de los seres humanos y sus responsabilidades. El llamado a la familia y a la comunidad, no hacer una separación ni de familias ni de comunidades. La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Que nadie quede fuera de trabajar. Hay muchos que tienen que hacer, sacar sus tarjetas falsas y dar números falsos del seguro social para poder trabajar y están pidiendo a Dios que no les caiga la migra. Entonces se debe de buscar la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. La opción preferencial por los pobres y los más vulnerables. Es decir, no la opción por los ricos. Ayer vi un programa de Loret de Mola en Latinos, véanlo ustedes, sobre qué haremos con los pobres, que es una frase que dice López Obrador. Y demostró que más bien, qué haremos con los ricos. Pero más bien, qué haremos con los ricos de López Obrador. Porque mostró que hay muchos que ganan mucho más que el presidente. Bueno, la solidaridad y el cuidado de la creación de Dios, lo cual supone ecología. Así que, por favor, no tomen en cuenta solamente un aspecto. Ningún partido político puede enarmolar la bandera del voto católico. Como la Iglesia Católica, no puedo decirte por qué partido votes o por cuál no. Pero sí te invita a que votes en conciencia para que se crea un ambiente, un ámbito de fraternidad, de concordia, de paz, en los cuales puedan prevalecer los valores cristianos. He dicho, voten por mí para presidente. No, eso ya es hacer política. No puedo decirles por quién voten. María, ¿en qué otra pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda tenemos? Por aquí tenemos otra padre donde nos dicen que en la familia se va a celebrar un cumpleaños con disfraces de Halloween para el 31. Dice esta persona que ella no quiere ir a esta fiesta porque la Iglesia no celebra Halloween, pero está teniendo problemas con la familia. ¿Qué puede hacer sobre esto? ¿Qué puede decirle? No celebra el Halloween porque la Iglesia católica celebra el Halloween. En español le llamamos la fiesta de todos los santos. En inglés se dice All Hallows Evening que es la víspera y se llama All Hallows Evening pero nada más porque está en inglés ya no la va a celebrar. Entonces la note de tú utilizante ya se lo dije en italiano entonces no celebren en italiano tampoco. ¿Ok? Entonces entendamos esto es la fiesta de todos los santos. En inglés se llama All Hallows Evening Halloween. Entonces nada más porque está en inglés ya no lo celebra. Entendamos que la fiesta del Halloween es una institución católica. fue para sustituir las fiestas paganas que había como entonces tampoco celebre la Navidad porque es la fiesta de Baco. Eran los bacanales de nueve días en Roma para celebrar el nacimiento de Baco y se hacían nueve días de orgías. Entonces la iglesia impuso en lugar del nacimiento de Baco ya a partir del siglo cuarto cuando la iglesia tuvo un poco de poder sustituyó la fiesta de Baco por el nacimiento de Cristo que ni siquiera nació el 25 de diciembre fue más bien por marzo por abril abril 17 más o menos pero se impuso esa fiesta del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre para hacer notar que es Cristo la verdadera luz el verdadero sol que ilumina todo ser humano. Tampoco celebremos el Viernes Santo porque el Viernes Santo se hacen misas negras y aquelarres así que no es satánico no hay que hacerlo entonces entendamos bien esto la fiesta de todos los de todos los santos se impuso para erradicar la tradición muy ancestral de los druidas que celebraban la naturaleza y el 31 de octubre viendo que ya el otoño había cumplido con su misión y había dejado desnuda las ramas de los árboles que parecían muertas entonces se celebraba la muerte de un año y al día siguiente se celebraba el nacimiento de un nuevo año entonces por eso la iglesia impuso que se celebra a todos los santos y posteriormente a todos los fieles difuntos entonces es una fiesta que es católica que es cristiana así que no la satanice las tradiciones y las supersticiones que surgen ahí son al margen de la fe católica pero no hay por qué no celebrar una tradición aquí es el vestirse de disfraces ok es parte del folclor como en México celebramos también el día de los muertos con las calaveras de José Guadalupe Posadas como la Catrina y Pancho Villa y todos los demás personajes que hizo este caricaturista tenemos las calaveras de azúcar los niños tradicionalmente andaban diciendo deme para mi calavera es decir su calavera de azúcar y es las flores de Semboalsoche y demás que era una fiesta mexicana antes de que llegaran los españoles y los españoles se sorprendieron de que en México se celebraba a los niños difuntos el día primero y a los fieles difuntos mayores el día dos los niños primero porque ellos corrían más que los viejos pero era una convivencia con nuestros seres queridos lo cual no contradice lo que es nuestra fe que cuando oramos a San Judas Tadeo a San Narciso a San Juan Pablo II no estamos orando a muertos sino a quienes viven y es precisamente la convivencia de nuestros seres queridos que no nos vienen a espantar y a jalar los pies sino que más bien es un signo de presencia de nuestros seres queridos en la vida eterna eso es lo que celebramos entonces esa señora no malentienda si no quiere ir porque es muy sangrona no vaya pero si quiere mucho a esa familia pues vaya disfrácese de algún santo en San Francisco en la Catedral de San Francisco se hace la fiesta de todos los santos disfrazándose todos de santos o algún personaje bíblico con excepción de Adán y Eva por supuesto pero se pueden disfrazar de lo que quieran entonces no tiene que disfrazarse de monstruos nada por el estilo sino tener una vaya vestida de Santa Juana de Arco o de Teresa de Calcuta o de lo que le dé su regalada gana o no vaya punto diga ay es que me sentí muy mal no está mintiendo me sentí muy mal de ir y por eso no fui pero si quiere mucho esa familia no sea sangrona y vaya ok gracias padre tenemos otra pregunta dice que si es malo satisfacerse sexualmente uno solo mira eso entra dentro del índole de la moral te voy a decir cada caso es muy muy especial la masturbación o la autosatisfacción comienza con el adolescente que descubre su propio cuerpo o la adolescente también y entonces empieza a descubrir en ese hervidero de hormonas empieza a descubrir su sexualidad cuando el adolescente o la adolescente se vuelven viciosos porque llega a crear vicio eso puede ser superado cuando descubre que es tomado en cuenta socialmente deportivamente cuando logra una autoestima y una seguridad en sí mismo entonces eso va quedando en un último plano y puede superarlo es una seguridad en sí mismo en alguna parroquia no voy a decir en dónde había un adolescente que cada tres días llegaba a tocarme en la puerta de la rectoría porque quería confesarse porque se había masturbado bueno en el caso de los casados que buscan su autosatisfacción en lugar de satisfacer a su mujer realmente es un pecado de egoísmo ese pecado se llama el pecado de Onam recordamos en las sagradas escrituras que cuando alguien moría sin haber dejado hijos el hermano del difunto tenía que hacerle el favor a la viuda para engendrar un hijo y hubo el caso de una mujer que tuvo relaciones con los siete hermanos y ninguno le dejó un hijo y todos iban muriendo y el último que sí podía haberle dejado descendencia en lugar de depositar la semilla dentro de ella lo hizo fuera entonces por eso se considera un pecado de egoísmo el pecado de Onam pero por ejemplo hay mujeres que no alcanza la satisfacción con su esposo y buscan como parte de esa relación el autosatisfacerse entonces estamos hablando de una relación marital en la cual este no sé cada caso es muy diferente hay viudas por ejemplo o divorciadas que se despierta una sensualidad y una necesidad realmente de autosatisfacción no se puede decir de una forma general están cometiendo un pecado porque no están cumpliendo con la voluntad de Dios cada caso es muy especial es como decir no vamos a condenar a un alcohólico por ser enfermo le vamos a reprochar a ese alcohólico que no busque una ayuda para superar su alcoholismo entonces no podemos juzgar ni condenar a alguien que cae en ese vicio y no es por eso que deja de amar a Dios sino que sigue amando a Dios y yo creo yo conozco gente muy linda muy comprometida con la comunidad que hace mucho bien que hace mucha entrega sin embargo tiene un complejo de conciencia de culpa tremendo porque tuvieron una autosatisfacción y se van a confesar y demás le digo no seguramente te vas a ir al infierno imagínate Dios te va a decir hiciste mucho bien a tanta gente fuiste caritativa o caritativo ayudaste a tantos te comprometiste a vivir una vida de fe rezabas asistías a misa conmigo pero te masturbabas así que te vas al infierno o sea yo creo que realmente no hay que considerar un pansexualismo religioso es decir hay quienes piensan los diez mandamientos de la ley de Dios son el sexto no fornicarás punto y ya los demás se olvidan y se olvidan de amar a Dios sobre todas las cosas se olvidan de el amor al prójimo se olvidan de el no engañar el no este causar crear falsos testimonios se olvidan de honradez se olvidan de todo lo demás todo lo concentran en un pansexualismo entonces yo creo que es parte de una naturaleza y no hay que hacer tanto énfasis en eso sino en el amor cuando tú amas realmente sabes encontrar el sentido de la plenitud de amor de Dios en el prójimo así que busca que esto no sea un problema casos por ejemplo de gente que es viciosa a la pornografía le digo bueno y no has pensado poner frente a tu pantalla de televisión o de la computadora un escapulario que cuelgue allí o una medalla o un crucifijo o poner la sagrada escritura cerca de ti a ver si te atreves a que a hacerlo delante de Dios ten en cuenta de que no por tener una imagen o no por tener una medalla este Dios está presente Dios está presente aunque no tenga las medallas y Dios lo ve todo entonces más bien piensa que por amor te puedes entregar a Dios que por amor te puedes concentrar en realmente a quien amas y amarle totalmente de cuerpo y de alma entonces el vicio la autosatisfacción puede llevar a un vicio que puede hundirle en depresión o en desconfianza o en falta de relación hacia los demás o sea aunque los psicólogos dicen que es muy saludable realmente las consecuencias que trae la autosatisfacción viene a ser que se encuentra más placer por sí mismo que en relación con la pareja o que viene a haber un alejamiento que puede traer otra serie de consecuencias más entonces en concreto ame enormemente a Dios en el prójimo y haga obras buenas y de esta forma podrá superar su vicio ¿ok? gracias padre la otra pregunta dice que ¿por cuánto tiempo debe guardar luto a un ser querido? cinco minutos es decir mira ¿qué significa ese luto? es un tiempo de déjenme en paz este llorar mi mi dolor ok yo creo que depende de la fe que tenemos y depende de la forma de preparación que tenemos no se trata de estar triste por alguien que ha recibido el gran premio que todos anhelamos que es ir a encontrarnos con Dios nuestro Padre que es encontrarnos en el cielo con los seres que amamos tanto y es regocijarnos de ese premio claro si esta persona fue una malvada hija de la pregada que a lo mejor despreció la salvación y que dijo no quiero salvarme y se va al infierno pues entonces si hay que llorar y decir que lamentable que esta persona se perdió el cielo pero si estamos seguros de que esta esta persona que se nos adelantó es una persona que amamos tanto y que se dio a querer seguramente Dios le ama todavía mucho más seguramente que está en el cielo y eso es un motivo de alegría cuando mis papás murieron a su debido tiempo uno y luego el otro nosotros nos alegramos y celebramos fiesta en el funeral cuando alguien nos quería dar de pésame le decíamos te equivocaste de funeral felicítanos como no querían a su papá lo amamos por eso estamos contentos porque es un hombre que cumplió fielmente porque nos enseñó a amar a Dios Dios lo ama a él sufrió el martirio por Cristo y seguramente ahora está gozando de ese premio muy merecido así que cada celebración de misa que hicimos fue una fiesta una alegría de que nuestro ser querido está en el cielo así que pues es muy muy natural aunque sabemos cuando despedimos a alguien que nos vino a visitar que estuvo con nosotros y se va a ir a estudiar a otro país o a otro estado o que se va de vacaciones o por un tiempo pues nos da alegría porque va a estar muy bien pero cuando regresamos a casa con un asiento vacío en el auto sentimos tristeza y es muy natural la tristeza así que depende de cada quien pero yo le diría si está segura de que esta persona que ama tanto está en el cielo alegrese ¿ok? gracias padre tenemos otra pregunta por aquí ¿qué es el Opus Dei y cómo funciona? hay una película que habla de la vida de este hombre que se llama Habrá dragones creo que se llama se trata de un español un joven español que entró al seminario y que se llama José Escrivá de Balaguer y él tuvo una experiencia espiritual muy personal de hecho mi mamá me regaló como regalo de primera comunión a los seis años de edad un libro de él que se llama Camino les juro que nunca lo leí porque tenía letra muy pequeña era un libro así y no tenía dibujitos así que nunca lo leí y con el tiempo se me perdió pero mi mamá me pedía que lo leyera tiene un libro que se llama Camino de José Escrivá de Balaguer José Escrivá de Balaguer tuvo la idea de crear una espiritualidad de crear un apostolado laico una prelatura laica con miembros de familia que siguen viviendo sus casas todo como familia participan pero forman parte de esta formación del Opus Dei es muy peculiar es muy particular su espiritualidad de hecho fue canonizado recientemente se hizo una estatua en el Vaticano que está afuera de la sacristía del Vaticano y formó esta asociación que se llama Opus Dei todos los que participan ahí tienen una espiritualidad muy especial hay sacerdotes también del Opus Dei uno de ellos creo que colabora en la radio este no me acuerdo ahorita su nombre les digo este Alzheimer es que no me deja hay tres cosas que definen que uno ya está siendo viejo la primera es de que se le olvidan a uno las cosas de que estábamos hablando ah del Opus Dei verdad sí bueno entonces básicamente ese es don José Escribá de Balaguer ok María que otra pregunta chisme comentario tenemos la otra pregunta que tenemos por aquí padre dice que de dónde salió la mujer de Caín y el hijo de Adán Caín y el hijo de Adán de Caín bien recordemos que los once primeros capítulos del Génesis no son historia pero son verdad es decir ni siquiera nos importa si existieron Adán y Eva sino que Adán y Eva somos nosotros es decir la representación de la humanidad en nosotros los once primeros capítulos del Génesis decimos no son historia pero son verdad ¿qué quiere decir eso? pues que nos comunican una verdad real y fiaciente que nos explique de alguna manera por qué estamos aquí pero es una colección de mitologías de origen sirio y babilonio con los cuales el pueblo de Israel tuvo contacto y que tengamos en cuenta que primero el pueblo hebreo conoce a un Dios que lo libera de la esclavitud de Egipto y llega a la conclusión de que este mismo Dios que lo salvó es el mismo Dios de la creación y como creó Dios todas las cosas pues se fusilar una leyenda ya existente y dicen ah pues Dios creó todo en siete días en seis días y el séptimo descansó y se fusilaron tal cual otras leyendas pero lo importante es esto sin Dios nada existiría todo ha sido creado por Dios como lo hizo como el Alcacel nadie sabe cómo alivia todos saben que se alivia pero el cómo se hace ya le tocará al científico explicarnos cómo lo importante es que sin Dios nada existiría ¿por qué estamos aquí? pues por el origen de todo pecado y cuál es este origen de todo pecado la misma tentación de Adán y Eva el querer ser como Dios lo cual ya lo somos Dios nos creó a su imagen de semejanza pero el origen de todo pecado es yo soy mi propio Dios Dios déjame en paz hasta un lado yo soy Dios eso es lo que origina todo pecado cuando quitamos a Dios de nuestra vida ahora para explicar el mal en el mundo podemos ver que Caín sigue explotando a su hermano Abel lo sigue esclavizando le sigue impidiendo la ilegalidad para vivir legalmente en un país le sigue impidiendo que entre le separa a sus familias este le o sea lo discrimina por ser feo y por ser chaparro por ser prieto o demás Caín sigue matando a Abel hoy en día es el Caín y el Abel entonces dentro de la narración bíblica se dice que una vez que Caín mató a Abel se fue a la ciudad de Enoch a caray hay una ciudad fuera del paraíso este no que era nada más Caín, Abel Adán y Eva de dónde surge esa ciudad de Enoch donde conoce a su mujer y de dónde surge esa mujer o sea estamos hablando de esas tradiciones y leyendas fusiladas este e incorporadas dentro de de la Biblia pero no quiere decir que sea falso no es no son es decir son leyendas pero son verdaderas nos quieren dar a entender una razón mayor entonces Adán y Eva se suponen que tuvieron más hijos que se llaman los hijos de Dios en tanto que los hijos de Caín se conocen como los hijos de los hombres este que lo vamos a ver constantemente en el en las lecturas incluso cuando Noé levanta el arca los hijos de de Dios le ayudan a construir el arca que son unos ángeles enormes gigantescos se conocen como los hijos de Dios y luego menciona que los hijos de Dios tienen relaciones con las hijas de los hombres y entonces pierden su divinidad o sea son una serie de leyendas incorporadas dentro de las sagradas escrituras pero para mayor información yo te recomiendo que si tienen la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana o alguna Biblia que tenga el aparato exegético que hemos explicado que son las explicaciones abajo del texto bíblico te da a entender y te explica con detalle a qué se refiere y por qué es así que brevemente ya te he dicho en esta explicación un poquito de dónde surgen muchas cosas y muchas incoherencias que parece que no tienen no dan pie con bola ¿ok? Muchísimas gracias padre creo que es todo no sé si tenga algo que agregar usted nada más que gracias por su paciencia que me ha dado mucho gusto de estar con ustedes y le recuerdo por favor antes de despedirme que esa estación de radio necesita de su ayuda y que por favor colaboren sean parte de esta evangelización es decir ustedes quizá no estén frente al micrófono pero están colaborando para que se comunique la buena noticia y se difunda el evangelio a todas partes así que por favor sean generosos mandando sus donativos a la por cheque o money order a la dirección que Mari nos va a hacer el favor de darnos ahora claro que sí padre es el PO Box treinta y uno noventa y tres Modesto California noventa y cinco tres cincuenta y tres y pueden dar también con tarjeta de crédito llamando al número dos cero nueve cuatro cero ocho ochenta y tres cincuenta y ocho muy bien y además pueden hay por medio de Paypal que es entrando a la página web de Unidos por Cristo y María cierto así es padre sí así es puede entrar a la página oficial de Facebook Unidos por Cristo y María oficial y ahí va a encontrar un vínculo donde le puede apretar y este pues ya todos los cibernéticos saben cómo verdad creo que tienen mucha experiencia muy bien pues muchísimas gracias y gracias por toda su atención que Dios les acompañe que les bendiga y les recuerdo por favor no caigan en fanatismos no caigan en extremos no crean cuentos que se inventan acerca de la iglesia si no es algo oficial de la iglesia no crean opiniones personales de monjitas que salen apoyando el partido republicano ni crean opiniones de diáconos mensos que hay que darle su coscorrón y jalón de orejas para que lean lo que dice el obispo y no crean tampoco en las supersticiones que hablan acerca del Halloween no hagan no hagan nada malo en Halloween no satanicen el Halloween diviértanse de una forma sana y saludable este pero no satanicen lo que es santo esta es una fiesta católica no hay que embrujarla ni satanizarla diviértanse ok este muchas gracias padre que dios todopoderoso les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén este mi querido chavita gracias que dios te bendiga gracias marie que dios te bendiga gracias padre buen día gracias igualmente bye marie 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 Gracias.